Hola mis amores, ¿cómo están? Me encuentro en el lugar más bello, me encuentro en el puerto más bello, me encuentro en Mazatlán. Bienvenidos a un video más, este es el vlog de Mazatlán, yo soy Lizzy Maravilla y empezamos el video en 3, 2, 1, ¡ACCIÓN! Mazatlán tiene los mejores atardeceres, no es porque yo sea de aquí, que voy a estar aquí. Aquí el clima está fenomenal, me encuentro caminando en la playa. Aquí nací yo, y aunque vivo lejos, vivo en Estados Unidos, nunca lo cambiaría. Yo creo que a todos nos gusta la tierra donde nacimos, pues este es un poquito de mi tierra. Lo más bonito que vas a encontrar en Mazatlán. Si me escuchan, ya se me pegó el acento Mazatlán, pero orgullosa, les digo que estoy súper feliz. Mis amores, hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy es el día de mi viaje a Mazatlán. Sí, amores, lo tenía bien escondidito. Voy a Mazatlán, hace dos años que estuve por allá y el día de hoy voy a viajar. Las temperaturas no son las más bonitas, estamos a menos 9 grados aquí en Oklahoma. Así amanecimos del día de hoy, vean nada más, vean nada más esta nieve. Está bonito, está soleado, pero estamos a menos 9. Mi vuelo es Dallas, Mazatlán. Buenos días, Oklahoma, buenos días, muchachos. Hace dos años que yo fui a Mazatlán, amores, y allá me enfermé la última vez que estuve porque estábamos en el carnaval y después me dio una muy fuerte infección respiratoria. Estuve allá malita. No pude hacer por los últimos tres días pues nada de lo que llevaba previsto. Hoy es diferente. Estoy viajando en pandemia, lo sé. Voy con todas las precauciones. Y aparte me acabo de hacer mi prueba de COVID porque voy a abrazar a mi abuelita y quiero darle muchos besos y quiero saber que voy negativa para disfrutar de estas hermosas vacaciones. Vamos a ir hasta lo que es Fort Worth, que es el aeropuerto en Dallas. Me queda alrededor de dos horas y media, así que nos vamos a ir al pasito. Me voy más temprano, mi vuelo sale a la una. Y me voy a ir despacito pues para llevar más precaución. Uso esta callecita porque está más solita. Antes de llegar a la carretera principal, ahí sí ya no les voy a grabar porque pues ya tengo que ir más enfocada. Y entramos a Texas. Miren mis amores, yo llego a este hotel. Es el Hotel Sheraton aquí en Dallas, Texas. Está muy cerquita del aeropuerto, pero la mala noticia es que el vuelo se ha cancelado. Estoy haciendo fila aquí en American Airlines a ver qué arreglo, pero hay mucha espera. Como ven, aquí los aeropuertos están vacíos. No hay ni un alma aquí afuera ya que las temperaturas están a menos 12 grados. Está horrible, así que yo ya me voy al hotel. Uso esta, ven, este shadow que me lleva al hotel ya que ahí se queda mi carro. Les recomiendo mucho el Hotel Sheraton o el Double Tree. Lo van a encontrar en way.com ya que sale muchísimo más barato que dejar tu carro en el aeropuerto. Me cobran alrededor de 2 dólares y 50 centavos por día. Aquí todo está hecho piedra. Miren mis aguas cómo están. Congelada. Traje un sándwich. Pobrecito, ya está más aplastado. No se pudo hacer el viaje. No se pudo hacer el viaje, definitivamente. Se canceló el de hoy. Se pospuso para mañana. Se canceló el de mañana, que es miércoles. Entonces no hay hasta el viernes y a nuevo aviso. Yo me tengo que regresar, que son casi 3 horas para mi casa. Se acerca una tormenta de nieve en unas horas más, entonces me voy a ir bien despacito. Pero no me voy a quedar en un lugar que no conozco. En un lugar que la verdad, no. El hotel no tiene luz. Debido a las amáticas, no hay luz. Ese es el hotel que nos gusta para cuando agarramos lo de nuestros carros y eso. Yo se los recomiendo mucho porque la verdad tienen esta vende aquí, que te lleva gratis al aeropuerto. Si no necesitas ser cliente del hotel, simplemente puedes comprar sus servicios, ya sea DoubleTree para parqueadero o ya sea Sheraton para parqueadero. Entonces, la verdad, se portan muy buena onda, pero ahorita no hay servicio de electricidad aquí tampoco. Aquí vamos por la Green. Y así está la carretera de la Green. Patina el carro. ¡Buenos días! Hoy es el día de mi viaje a Mazatlán. Entonces, aquí está mi equipaje, aquí están mis maletas. Yo ya me maquillé, ya me pinté, ya todo. Las temperaturas del día de hoy están muchísimo más bonitas. Estamos a 25 grados. Entonces, espero que no se cancele el vuelo. Es la tercera vez que trato de ir a Mazatlán y no se me hace. Y el día de hoy esperemos que sí salga, porque la verdad me muero por estar en Mazatlán. Así que no es un máximo de nieve todavía, pero ya esto ya se mira muchísimo mejor que hace dos días. Y aquí vamos, amores, por tercera vez al aeropuerto. Ya estoy aquí, al fin, al fin, estoy aquí. Finalmente parece que saldremos. Ya estoy arriba del avión. Como ven, me tocó ventanilla y me siento como toda una niña. Vamos volando aquí todavía en Estados Unidos. Yo vengo súper preparada. A mí no me pueden faltar los takis. Y bueno, con permiso, vamos a comernos un taki para mantenernos despiertos y alientas. Vengo muy contenta. Traigo lonche, traigo cacahuates, traigo un sándwich, traigo takis, traigo agua, barritas de proteína y a la vez chicles para que no se me tapen los oídos. Porque estamos volando a una altura bastante, bastante considerable. Aquí ya estamos en México. Estamos llegando a Sinaloa. Vean nada más nuestros freeways para que vean que también nosotros tenemos freeways y bien fregones. Así que bueno, miren. Esto por acá se ve muy bonito. Es un día muy soleado. Pues estamos acercando a el aeropuerto. En un momentito vamos a bajar. El vuelo estuvo súper bien. Fueron dos horas con veinte minutos. Así que estoy lista para bajarme a este avión. Lista para recoger mi maleta, abrazar a mi familia. Pero lo que más quiero es comer. Me estoy muriendo de hambre a pesar de traer mis snacks. Pues estos son snacks, pero yo necesito comida, comida de verdad. Y estoy antojada de los mariscos de mi sobrino. Así que vamos para allá. Venir a Mazatlán significa la felicidad. La familia, los seres queridos, los conocidos, la comida, su gente, su ambiente. De todo. Mis recuerdos están aquí. Amo Mazatlán. Desde ahorita les digo que está caliente. Hemos de estar como a unos 80 grados porque se siente caliente a pesar de estar en el aeropuerto. Pero no se crean, no está muy potente el aire acondicionado aquí. Aquí están mis primeros taquitos, pues no me pude aguantar el hambre. Y aquí mis hermosas vinieron a mi rescate. Vámonos a los mariscos del Nando. Vámonos a la colonia Juárez, amores. Les voy a enseñar los mejores mariscos de Mazatlán. Aquí llegamos con mi sobrino al fin, al fin. Miren, se los presento, muchachas. Está soltero, soltero. ¿Estás soltero, papi? Sí. Ah, bueno. Ya te estoy embarcando, hijo. Chíflame, comadre. Aquí está mi moza. Saludos, ché moza. Iván. Ya están en la barra libre, oíra, veloz. Estamos en los mejores mariscos de Mazatlán. Miren, aquí estamos en la colonia Juárez. Aquí el marisco es fresquecito. Estoy aquí empezando con un caldito de camarón. Bien, bien rico. Es así como que un tentepié. Y ahorita vamos a esperar a nuestras campechanas, miren. Aquí los mariscos son hechos por Nando, mi sobrino. Que tiene la herencia de su abuelita. Casi nadie. Casi nadie tiene ese don. Así que aprovechen, aprovechen. Y está ubicado aquí en la colonia Juárez. Miren nada más, qué ricura. Riquísimo está. Riquísimo. Se los recomendamos, la verdad. Está ubicado aquí en la calle 13 de septiembre, en la esquina de la plazuela Juárez, contra esquina del mercado. Tiene variedad de salsas. Aquí yo me estoy degustando una campechana que tiene ostión, camarón, pulpo, callo de hacha, caracol. Está riquísimo. El servicio aquí es excelente. También venden cervezas. Se los recomiendo. ¡Ay, qué rico! ¡Años! Una tortilla dorada con asiento y quesito y carne. Y una suberdurita con repollo, sacha de tomate y picante. ¡Ándele! ¡Qué rico! ¿Ya oyeron amigos? Eso es una chorreada. ¿Y cuántas chorreas nos vamos a comer? Yo tengo para ensalar. Lo dorado va a ser por culpa. Ahí está. Y miren, aquí está lo que les dije que era una chorreada. Es una tortillita dorada que tiene asientos de puerco, tiene queso, lleva repollo, salsa, su carnita asada. Le puedes poner guacamole, pico de gallo, le puedes poner su cebolla, la acompañas con una coca con tónico y eso es una chorreada. ¡Gracias! 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 Chiquita, hoy que el destino me trajo hasta esta tierra, donde el pacífico es algo sin igual, es necesario la banda del record, para cantarle un corrido mazatlán, yo sé que debo cantar con toda mi alma, para esta gente que es poro corazón, a ver si llega mi canto a la montaña, tras tener faro se escucha mi canción, ay que bonito paseo del centenario, ay que bonita también su catedral, aquí hasta un pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar, yo soy peleño, nací de aquí muy lejos, y sin embargo les digo en mi cantar, que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de mazatlán, ¡Nos de la que es Kinaloa! Esas mujeres que tienen por mujeres, ante las rosas las pueden comparar, porque el aroma que tienen los clavelos, lo tienen ellas y tienen algo más, y de esos hombres, pues que podría decirles, que son amigos y nobles en verdad, y sin que olviden sus típicas arañas, que bonito es todo lo que hay en la montaña, ay que bonito paseo del centenario, ay que bonita también su catedral, aquí hasta un pobre se siente millonario, aquí la vida se pasa sin llorar, yo soy peleño, nací de aquí muy lejos, y sin embargo les digo en mi cantar, que tienen todos ustedes un orgullo, el gran orgullo de ser de mazatlán, oye, el canto de las olas en mar, que vienen a cantar para mí, a lo que siento así, siento la brisa de mi maestro cristal, y viene a decirte mujer, cantando así. Mazatlán, ay mi mazatlán, verdita escondida, entre los encantos del agua del corazón. Mazatlán, 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 en tus playas, con pasión, me enamoré, tú fuiste, la que me supo comprender la paz, tú fuiste, Mazatlán, la que me dio bellos amores, y así podré cantar, Mazatlán, ay mi mazatlán, verdita divina, que supo darme mi amor soñado. Oye, yo canto mi dicha, por que en tus playas, con pasión, me enamoré. por que en tus playas, por que en tus playas, por que en tus playas, por que en tus playas. Tú fuiste la que me supo comprender mi afán Tú fuiste la que me dio bellos amores Y así podré cantar Mazatlá Ay, mi Mazatlá Perrita divina Que supo darte mi amor soñado Oye, yo canto mi dicha Porque en tus playas con pasión me enamoré Mazatlá Ay, mi Mazatlá Con los aguachiles ¡Holi! Dije yo, si vienen vestidas para la playa no suben Esta es mi hermosa Y miren qué bonito está el día El día de hoy es lunes 22 Está un poquito más tranquilo Pero la verdad, esto está súper súper bonito Y esta es la vista de Mazatlán en estos momentos Yo hasta me quité los zapatos Justo, miren Y bueno, aquí les tengo el tour que nos va a dar el tío Raimundo Que es el que nos pone los zapatos en la familia Vamos ahorita aquí a lo que es la Marina Mazatlán A ver lo más nuevo y bonito que hay Por aquí hay muchos fraccionamientos nuevos Muchos lugares de renta para vacacionar Entonces, bueno, esto es lo más bonito por ahorita Nuestro malecón tiene alrededor de más de 20 kilómetros Aquí está el tío Mundo Así que es un malecón bien grande Hay bastantes tiendas McDonald's, Starbucks, demasiados bares Cosas que te van a hacer que ni extrañes el norte Pero lo más bonito es venir a conocer Así que aquí vengo con mi tío, mi tía, mis sobrinas Y miren qué hermosas fotos les voy a regalar Es un encanto Y sí, esta es nuestra vida nocturna Y esta yo de verdad les invito de corazón A que vengan a conocer ¡Qué rica! Tenemos un montón de antros Nuestras playas Nuestra comida Todo les va a encantar ¡Qué rica! Bueno y con eso Fuga por el malecón Lo que ven aquí es el Valentino Y las letras de Mazatlán Aquí siempre está bien, bien amores No se dejen engañar Un sábado por la noche es fiesta aquí en Mazatlán Miren qué bonitos sus paisajes Aquí les regalo nuestro monumento al pescador Qué bonita vista Miren qué padre Y así es la vida por acá Esto es acá para el paseo Clausen Por donde está el clavadista Y este es el monumento de la vida Esta pareja con delfines Este es el monumento de la vida Aquí la gente anda muy tranquila Son las diez y media de la noche Y la temperatura está muy buena La verdad no hace calor ni frío Pero sí les recomiendo que traigan un suéter Pues para cubrirse del aire Que hace aquí en el mar Aquí hay muchos vendedores Comida, música Van a ver el show del clavadista Que tenemos aquí arriba Ya que él se lanza de esta quebrada Hacia el mar Este es nuestro clavadista Y bueno, un montón de cosas que puedes comprar Este para regalar o para ti Y el monumento a la mujer mazatlica Vean qué bonito que está por acá Mis amores Hay una parte de Mazatlán Que yo amo Una parte de Mazatlán Que a mí me encanta Esta es la privada del corazón Son bastantes escalones Como pueden ver Aquí bajen con cuidado Porque la verdad El aire está súper fuerte Y aquí abajo Está lleno de piedras Está el mar Que ahorita no se puede apreciar muy bien Por la oscuridad Pero es la privada del corazón Aquí en la privada del corazón Se usa mucho que vengan los enamorados A pasar la tarde Los atardeceres se los pueden imaginar Está muy bonito Cerca del faro de Mazatlán Entonces todas estas escaleras Hay que bajarlas con mucho cuidado También por el aire Pues el aire suele traicionarte Así que con cuidado Hay que bajar Le decimos la privada del corazón Porque en realidad Tiene la forma de un corazón Aquí los amigos Se traen sus cervezas Pasan la noche Y miren Cómo le huele el cabello A Fernanda y a Gabriela Entonces se está haciendo Mucho, mucho aire Es una quebrada Bellísima No se la pueden perder Cuando vengan aquí A Mazatlán Yo se las recomiendo mucho Para fotografías Para recuerdos Para traer a su esposa A su novia Deben de venir aquí Y pues ahora vamos de bajada Vean nada más Qué bonita vista Como para sacar Una postal Aquí está nuestro escudo De Mazatlán En estos momentos Vamos de vuelta Del malecón Este es nuestro venadito Ya que Mazatlán Significa tierra de venados Así que aquí está Nuestro símbolo Que nos distingue Del lado de aquí Tenemos a la cueva Del diablo Ya les hablaré Más adelante En otros videos Sobre ella Aquí me encuentro En el cerro De la nevería El más bello De todos Como dice su anuncio Cuando vas subiendo Al cerro Lo vas a encontrar En una pared Muy bonita Que está la vista De Mazatlán Como ven ustedes Es una ciudad grande Bonita Colorida De este lado Está el monumento De la vida Que si vieron Es donde estaba pasando Toda la gente Ese monumento Con la pareja Y los delfines Que vieron anteriormente Y bueno Esto se ve precioso Desde aquí Desde el cerro De la nevería Vamos a ver La siguiente toma Que es Donde veníamos bajando De allá del lado De la privada Del corazón Del lado de la quebrada Vean nada más Qué bonito se ve el mar Mazatlán es muy hermoso Ahora me doy cuenta Porque la gente No inmigra No se va Yo que vivo lejos En el norte Me encantaría Sacarme un premio millonario Pagar todas mis deudas Y venirme para atrás A vivir aquí Porque esto está precioso Desde su gente Su comida Su ambiente Todo me gusta Aparte de que a mí Me encanta el mar Aquí atrás de mí Están las antenas Del canal 7 Que es el canal De aquí De Mazatlán Y bueno amores Esto es un poco Del cerro De la nevería Espero les haya gustado Este video Me comenten aquí abajo Le den like Y lo compartan Amores no tuvimos carnaval Debido a la pandemia Pero bueno Aquí me siento yo Como Lisette Primera Mis sostiones Mis aguachiles Mi piña loca Todo me gustó Y más que nada Que pude ver a mi reina Y miren aquí ya se hizo La machaca Porque la verdad Esto es La machaca Es como una carne seca Que usamos nosotros En verdurita Y ahorita vamos a desayunar Machaca Con frijolitos Con frijolitos Que no pueden faltar Este es un desayuno De ricos Este es un desayuno Delicioso Y se hizo La machaca Aquí me encuentro Ayudándole a mi tía Nuni A hacer un riquísimo Marlin en escabeche Ya que hizo El favor de pasarme La receta Pues tengo este video En otro segmento Pero les voy a compartir Un poquito De mi reina Luego vuelvo a venir ¿Ok? A mañana vuelvo a venir ¿Ok? Esta hermosa Y preciosa señora Es mi abuelita Es un placer Poder venir a verla Me encantan Sus abrazos Y sus besos Me voy muy contenta Y como todo lo bueno Tiene que llegar A sus fines Es el día de regresarnos Y aquí estoy Pues con mis maletas Está pesada Y déjenme les explico Cómo está el rollo Por acá Ya que todos Los vuelos internacionales Requieren de una prueba De COVID Para poder ingresar A los Estados Unidos Me encuentro ya En el aeropuerto De Mazatlán Y como ven Aquí está Pues Desértico Porque la verdad Lo primero que tienes Que hacer Es ir a hacerte Tu prueba De COVID Lo cual está De este lado Aquí están los precios No se necesita Hacer cita Pero aún así Hay que venir Con anticipación Ya que Como ven Hay mucha gente Y no falta Que el sistema Se caiga Por cualquier cosita Entonces yo les recomiendo Que vengan Se entretengan No sé Traigan agrífonos Se la pasen chido Porque sí Hay que esperar Yo aquí estoy esperando A que el sistema Regrese Porque a mí Ya me hicieron Mi prueba Y resulta Que el sistema Se cayó Como ven La cosa A mí ya me dio hambre Así que yo traigo La torta del chavo Pero en sí Es una torta De pierna Riquísima Y pues bueno No me queda De otra más Que relajarme Ya que estoy sola Y hacerme la fiesta Yo sola Así que esperar Los resultados Sin esos resultados Amores Yo no puedo volar Necesito Que salgan impresos Porque la verdad Me estoy muriendo De calor Quiero llegar a mi casa Y bueno Aquí están Al fin Los resultados Al fin Salió la prueba Del COVID Aquí la tengo Entonces ya tengo Que poder recoger Mi pase de abordar Ya nos vamos Así que nos vemos En un ratito Y ahora sí Mis amores Fuga para la casa Bueno Vean qué bonitas Estas tiendas Yo he tenido La oportunidad De llevar Blusas Y aquel vestido rojo Que me vieron Durante mi video De COVID Y bueno Vean qué bonita Artesanía Y cosas Tenemos aquí En nuestro México Lindo y querido Amo los collares Ya se imaginarán Sí, sí he comprado Pero bueno Ahorita nada más Les voy a enseñar Tantitito Ya que me urge Llegar al avión Aquí hay tequila Recuerditos Pues para los amigos Los conocidos Los familiares Acuérdense que tequila Es México Y aquí pues tenemos El rompope Ahorita estoy por entrar A revisión Ya que pues me van A volver a abrir Las maletas Voy a Dejar esto aquí Porque todo Me revisan Y bueno Es hora de irnos A casa Ya en el avión No me queda más Que despedirme Decirles que les doy Las gracias Por ver el video Decirles que me divertí Muchísimo Mire a mucha gente Que quiero Me la pasé Es fabuloso Espero regresar pronto Y esto fue el vlog Que más atreve Los quiero mucho Y les mando Un video Huchos Besos Adiós Aquí encontré Así encontré A Dallas Esta noche Amores Está lloviendo Un aguacero La naturaleza sigue fuerte Por acá Los veo en el próximo video Les dejo mis redes sociales Muchos besos Y gracias por verme Adiós